En este video te voy a enseñar a cómo ganar dinero jugando videojuegos Así que bien, vamos directamente a mi pantalla y vamos con el método Bien, en este video te voy a mostrar los 3 pasos para que puedas ganar 575 dólares jugando videojuegos Bien, el paso número 1 El paso número 1 te voy a revelar la mejor plataforma que te va a pagar por jugar videojuegos Bien, el paso número 2 Te voy a mostrar los videojuegos con los pagos más altos Para cuando tú juegues estos juegos en tu celular, o en tu computador, o en tu laptop, o en tu tableta, o en tu iPad Sean los mayores pagos que puedes recibir al jugar estos videojuegos que te voy a nombrar Bien, el paso número 3 Te voy a enseñar a cómo hacer que otras personas jueguen por ti para que ganes dinero en piloto automático Sí, mientras tú estés ya sea comiendo, mientras estés durmiendo, mientras estás haciendo tus tareas O estás haciendo tus trabajos, puedas ganar dinero gracias a estas personas que van a jugar por ti Así que bien, vamos con la página Bien, la página es esta, como puedes ver, aquí estamos en Swarmbox Y tú puedes ganar dinero con tarjeta de regalo de Amazon o por Paypal No puedes cobrar por eso Como puedes ver, aquí tienes varios, mira Aquí hay varias tarjetas de Paypal o Amazon que tú puedes cobrar tu dinero Bien, ahora la página es esta, mira Lo voy a poner en Zoom para que lo puedas ver mejor Es Swarmbox Simplemente lo buscas así en Google, Swarmbox.com Y bien, antes de seguir Te quiero invitar a que le des clic a ese botón de abajo que dice suscribirte Y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, ahora esta página es internacional Funciona en todos los países Todos los países funcionan Y aquí lo que vas a hacer es te vas a registrar Mira, esta es la home, la página principal Dice pon dinero de regreso en tu cartera Bien, simplemente te vas a registrar gratis Como puedes ver aquí dice gratis Vas a colocar tu dirección de correo electrónico Vas a crear una contraseña Vas a confirmar tu contraseña Y le vas a dar clic aquí donde dice regístrate ahora Y una vez hayas hecho esto Vas a tu correo electrónico Y vas a confirmar que has creado tu cuenta Para que te pueda funcionar Recuerda confirmar tu correo electrónico Si no confirmas tu correo electrónico No te va a funcionar Bien, puedes registrarte de esta forma O puedes registrarte con tu cuenta de Facebook Como puedes ver cualquiera de los dos Bien, yo prefiero el correo electrónico Pero puedes hacerlo al que tú desees Bien, ahora quiero que veas en esta parte de acá Mira Como puedes ver aquí están Estas empresas están asociadas a esta página de webbox Que te acabo de mostrar Y dice acá Obtente rejetas de regalo gratis y efectivo Para las cosas cotidianas que haces en línea Así es como vas a ganar dinero Bien, en esta página vas a generar ingresos de diversas formas Hay varias formas de generar ingresos Pero nosotros nos vamos a centrar en ganar dinero jugando videojuegos Ahora mira Quiero que veas en esta parte de acá Dice gana puntos Tiende en línea Ver videos de entrenamiento Buscar en la web Respuestas de encuestas Y encontrar grandes ofertas para ganar puntos Por todas estas actividades que tú ves acá Vas a ganar puntos Que luego vas a poder cambiarlas Por tarjetas de Paypal o Amazon Y así es como tú ganas dinero Como puedes ver Hay varias formas Pero nos vamos a centrar en este video En ganar dinero jugando videojuegos Ahora bien Obtén tarjetas de regalo gratis Canjera tus puntos por tarjetas de regalo Para sus tiendas favoritas Como Amazon y Apple O obtener dinero en efectivo A través de Paypal Y mira Esta empresa ya ha pagado Más de 500 millones de dólares A sus miembros Exactamente ha pagado 569 millones 474 mil 285 dólares A los miembros que están en esta página web A personas que están ganando dinero Ya sea llegando encuestas Ya sea jugando videojuegos O entre otras formas Que aquí hay muchas formas de ganar dinero Ahora mira Quiero que veas esta parte de acá de Google Esta parte se ve aquí en Google Y dice Squarebox Que es la plataforma que te estoy nombrando En este video Dice Es una plataforma multitarea Que nos permite ganar dinero Con diferentes opciones Y que lleva pagando desde el 2007 O sea esta página ya lleva pagando desde el 2007 Y ya lleva pagando mucho tiempo ya Ahora Que es lo mejor de todo Que sirve para todos los países Como vos ves acá Dice Todos los países Incluyendo América Latina Como Venezuela Colombia Y México Entre otros más No entre en sí Es para todos los países Esta página web Ahora bien Esta es la página Mira Aquí es como vamos a ganar dinero Mira como vos ves aquí hay varios juegos Mira aquí estamos en Squarebox Mira aquí lo voy a poner en Zoom Así simplemente lo buscas Squarebox Y como vos ves aquí hay varios juegos Mira aquí hay muchos muchos juegos Y aquí te van a decir Cuánto te van a pagar Y si tú dices Jesús Cuánto dinero me van a pagar Bien Ahora te voy a mostrar los puntos que te van a pagar Y esos puntos Cuánto dinero va a equivalear Mira Como vos ves aquí está Mira Por ejemplo mira ese juego Te van a pagar 18SB Por ejemplo mira Te van a pagar poco Mira Ahora mira ese te van a pagar más Aquí te van a pagar 200SB ¿No? Aquí por ejemplo Te van a pagar 125SB Y mira aquí te dice Por ejemplo Este funciona solo para Android Este funciona por ejemplo Acá para iOS ¿No? Y aquí está 200SB para ese juego Pero este juego te van a pagar 125SB Vamos un poco más abajo Y así vas explorando ¿No? Yo te recomiendo empezar Con los que te van a pagar más Pero que se pueda generar más ingresos Ahora bien mira Por ejemplo Este juego te van a pagar 130 Este por ejemplo Te van a pagar solo 20 ¿No? Así que este déjalo para el último Este te van a pagar Por ejemplo 100 Mira este te van a pagar 600 Mira 600 Este te van a pagar Este te van a pagar Por ejemplo solo 4 Y así tú vas viendo ¿No? Hay muchas formas Mira por ejemplo Este juego Aquí te van a pagar 8 Por ejemplo 8SB Que funciona solo para Android ¿No? Y aquí puedes ver Por ejemplo este es otro Aquí te van a pagar Por jugar solitario Por ejemplo te van a pagar 250SB ¿No? Y aquí puedes ver ¿No? Y aquí puedes ver varias formas que te van a estar pagando ¿No? Por SB Puedes jugar bingo incluso Y por jugar bingo te van a pagar 125SB Este funciona solo para iOS ¿No? Y aquí te muestra por ejemplo Algunos funcionan solo para iOS Este por ejemplo funciona para Android ¿No? Que es solitario Te van a pagar 2SB Bueno aquí te van a pagar poco Como puedes ver aquí La diferencia es grande En algunos te van a pagar solo 2SB Otros 24SB Otros mira Por ejemplo Mira este cuando te van a pagar Te van a pagar más de 2000SB Este por ejemplo aquí 5SB Y te van a pagar diferentes cantidades Ya tú tienes que explorar Y ver cuál es la que te conviene más Por ejemplo mira Este te van a pagar 184SB ¿No? Y aquí tú vas viendo varios, varios, varios Y vas a jugar claramente Los que te van a pagar mayor SB Ahora bien Vamos a ver Si tú dices Jesús ¿Cuánto es un SB? ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto dinero me van a pagar exactamente? Para que si puedes medir exactamente Cuánto es lo que tú vas a obtener ¿No? Puedes hacer tus cálculos Y puedes ver cuánto te van a pagar por cada juego Ahora bien Vamos a ver eso Mira Esas son las tarjetas Como puedes ver que tú vas a recibir Tú vas a recibir tus tarjetas Bueno de pago por Amazon O por Paypal Mira Por ejemplo mira Aquí está Mira Esta tarjeta que ves acá Dice precio 3250 3250 SB Mira por ejemplo Aquí hay otro Mira ese es otro Por ejemplo Que ves acá El precio es 500 SB Y aquí te sale Mira por ejemplo Ese es otro ¿No? Por ejemplo Aquí está este 2500 SB ¿No? Y aquí te sale dinero ¿Por cuánto tú lo vas a canjear? Mira Si quieres recibir 25 dólares Justamente es este Y aquí vas viendo varios pagos Mira por ejemplo Es otro ¿No? Y así tú vas viendo Y bueno Con esto Con los SB que tú tienes Lo vas a cambiar Por los pagos que tú ves acá Mira Simplemente con lo que Pagos en mi pantalla Y puedes ver exactamente Cuándo es lo que te van a pagar Ya sea por Paypal O por Amazon Por el medio de pago Que tú desees Ahora bien Mira Quiero que vas acá Tú además vas a poder generar ingresos Por contestar encuestas Aparte de jugar Vas a ganar dinero Por contestar encuestas ¿Y cuánto vas a ganar? Vas a ganar 200 SB Ahora por contestar encuestas Como puedes ver 200 Y así tú puedes ir complementando Contestar encuestas Hacer ofertas Jugar videojuegos Puedes hacer muchas cosas Y así generar ingresos Ahora mira Quiero que veas esta partada Como puedes ver aquí Oferta de nuestros asociados de confianza Estas son empresas En las que te puedes ganar dinero Y están asociadas A esta página web De este bar Barbar Bucks ¿No? Esta empresa Llega pagando mucho tiempo Llega pagando desde el 2007 Así que aquí tienes la seguridad De que esta empresa Si o si Te va a pagar Ahora mira Quiero que veas esta partada Mira Aquí mira Te van a pagar Por rellenar esta oferta Te van a pagar 5000 SB Como puedes ver La diferencia Esa misma Aquí Aquí hay mucha diferencia Mira Esa es otra Mira Por ejemplo aquí Bueno General ingresos De esta forma De un ofertor Vas a pagar Van a pagar 5000 SB Mira Ahora vamos aquí Mira aquí Vas a pagar 2856 SB Mira aquí Vamos Por ejemplo Aquí Es otra forma Vas a dar 8400 SB Como puedes ver aquí Bueno La ganancia es mucho mayor ¿No? Así que yo te recomiendo Que también empieces A generar ingresos Con esas ofertas Que tu ves acá ¿No? Y esto lo vas a cambiar Por dinero ¿No? Bueno Aquí estamos No Esa es otra forma Bueno Que por dinero Que aquí estamos Aquí están las tarjetas De regalo ¿No? Pero yo te recomiendo Justamente jugar videojuegos Llenar encuestas Y también por estas formas Que ves aquí Que te pagan Una gran cantidad De SB Ahora mira Esa es otra forma De generar ingresos Como puedes ver Acá Gana el 100% De por vida Aquí Ahora ¿En qué consiste esto? Que tú vas a hacer Lo siguiente Tú vas a ganar claramente Por llenar encuestas Por jugar videojuegos Y por completar ofertas ¿No? Que te van a pagar Por SB Que tú lo vas a ganar Bueno Canjear por dinero Ahora bien Tú vas a compartir Tu enlace Mira como vamos a ver aquí Mira aquí te van a dar Un enlace Este enlace que ves acá Comparte tu enlace De referido Tú vas a compartir Este enlace Y te van a pagar Dinero por compartir Tu enlace Simplemente A un compañero tuyo A un familiar A un amigo tuyo Le vas a compartir Tu enlace Vas a ayudarlo Porque vas a hacer Que esa persona Genere ingresos por internet Ya sea jugando O llenando encuestas O las actividades Que ves aquí Y tú además vas a generar Ingresos Vas a ganar dinero Y si dices Jesús ¿Cuánto yo voy a ganar? Bien por simplemente Que una persona Mira aquí puedes ver aquí Dice 100 SB de bonos nuevos Por simplemente hacer Que una persona se registre Tú le compartes tu link Y una persona se registre Vas a recibir 100 SB Por simplemente eso Así que mira Imagínate Lo compartes con 10 personas Ya tienes 1000 SB ¿No? Y con poder Simplemente por compartir Por hacer que se registre Ya vas a poder Conseguir tus SB Y aparte de esto Que vas a tener También vas a conseguir El 10% de por vida De lo que generen Los referidos que tú tengas Si un referido tuyo Logró 500 dólares Tú vas a ganar 50 dólares Si un referido tuyo Logró 1000 dólares Tú vas a ganar 100 dólares ¿No? Y así es como generas ingresos Aparte del 10% También SB Apenas que se registre La persona Ahora bien Eso es importante Que tú sepas Ahora no solo Comprendí tu enlace Así Ahora primero Tú tienes que hacer esto Vas a ver Esto lo vas a dejar Aquí en Standby Y vas a abrir ahora Otra pestaña Y en esa otra pestaña Vas a dibujar Así como lo vas a ver En mi pantalla Mira Vas a ver así Vas a dibujar así Link tree Así como lo puedes ver Aquí está Link tree Así como lo ves Lo dibujas Y le das click Al primer link Al primer enlace Le vas a dar un click Una vez que tú le des click Al primer enlace Le saca el único enlace Que necesitarás Y si Eso es importante Tienes que hacerlo Con ese enlace Le vas a darle click Aquí donde dice Empiece gratis Hay Como poder es Completamente gratis Le das click Ahí en empiece gratis Y vas a sacar aquí Una página Y te vas a crear Una cuenta Va a ser una cuenta Para que puedas Ser una página Como esta Entonces De una página Esta es una página Puente Se lo conoce En una página Puente Y vas a tener Para su poder Colocar botones Y en estos botones Tú vas a hacer Un botón Que diga Por ejemplo Ganar dinero Jugando videojuegos Ganar dinero Lleando encuestas Vas a hacer tus botones Y vas a colocar tu enlace Vas a colocar este enlace Que te hagan aquí Este enlace Lo vas a colocar No recuerda Aquí Vas a colocar el enlace Que te van a dar En esta página Y este enlace Que tú vas a colocar Cuando la persona Caiga a tu página Caiga a esta página Puente que has hecho Y le diga un botón Y luego Vaya aquí a tu enlace Y se registre Tú vas a ganar dinero Por tan solo el registro Y apenas esa persona Empieza a generar ingresos Tú vas a generar ingresos El 10% Como lo más puede ver ¿No? El 10% ¿No? Con tan solo Recomendarle a esta página Que es Es guapa ¿No? Y ahora bien ¿Cómo vas a convertir Un enlace? Bien Es muy sencillo Simplemente vas a convertir Un enlace A través de Por ejemplo Los grupos de Facebook Como puede Aquí hay Muchas personas Mira aquí Hay 138 mil miembros 185 mil miembros 137 mil miembros Simplemente le vas a dar clic Uno de estos Vas a hacer Estos grupos de Facebook Y vas a convertir tu enlace Pero no vas a convertir El enlace que te van a dar Este enlace No lo vas a convertir Porque si compartes Este enlace Te van a ganar la cuenta Te van a cerrar Te van a decir No, no se ha permitido Que hagas eso Así que tienes que compartir El enlace este Al tu registro Te van a dar un link Para que sea esta página Vas a tener una página Así como esta Que es tu página puente Esta página puente Si la puedes publicar Si la puedes pasar Por mensajes A tus prospectos A tus clientes potenciales ¿No? Enciendo a sus clientes ¿No? Porque simplemente Van a entrar Ellos van a ganar dinero Y cuando ellos ganen dinero Tú también ganas dinero Así que bien Vas a utilizar esta página puente importante Y cuando le da clic al botón Se registre Y ganen dinero Tú vas a ganar dinero Aunque ellos no ganen dinero No quieran Aunque simplemente se registraron Y lo dijeron No, me aflujera No quiero jugar No quiero ganar dinero Simplemente me registrar Y luego me salieron Te importa Igualmente tú ya ganas Tu 100 MB ¿No? Como puedes ver Esa es una manera sencilla De ganar dinero en internet Y es una página Que pocas personas conocen Así que es muy beneficioso Que tú te vayas aquí Estos grupos de Facebook O entre otros lugares Y compartas este enlace Ya que estas páginas No muchas personas lo conocen Te llegas de que este video Si te gustó Te invito a que existes aquí En mi blog Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Igualmente te invito A que me sigas aquí En mi cuenta de TikTok Que este es Avellaneda01 Donde estoy subiendo videos cortos Para ayudarte a generar ingresos Por internet Y bien hasta aquí fue este video De YouTube Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Eso yo lo valoro mucho Y así me motivas A seguir creando más contenido Como este Bien hasta aquí fue este video Y ya nos vemos En el siguiente